¿Esta es justicia cuando se entera que un violador condenado es liberado bajo el amparo del tema COVID? Bueno, no, yo pienso que no. Piensa que no, perdón, no lo entendí, ¿piensa que no? Que no corresponde, o sea, que no corresponde, pero no puedo opinar yo sin ver el expediente. Porque la realidad es que usted me dice, un violador, no, yo tengo que decir, no, por favor, o sea, pero a ver, yo tengo que ver un expediente. Usted se leyó el expediente donde dicen que salió, yo no lo vi, yo no lo vi el expediente, no tuve tiempo. La verdad que quiero ver la resolución y quiero ver a ver cómo es, porque no lo vi. Ahora, le digo la verdad, yo creo que hay que repetir a las víctimas y no hay que re-victimizar a las víctimas. Nosotros estamos en contacto con las víctimas en el Instituto de Justicia y entendemos la preocupación. Y por eso entendemos la preocupación y me parece que tenemos que aclarar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que hace el Poder Judicial y qué es lo que puede hacer el Poder Judicial. Lo entiendo. Y que el Poder Judicial tiene que ser racional, tiene que evaluar el caso, y bueno, y por eso se mandan listados, y por eso se hablan de listados donde, por ejemplo, se establecen que tienen que ser delitos menores, no violentos, de escasta lesividad. Hay ciertas pautas que está acordada a la 9, salió el 13 de abril, que se encuentren en condiciones de acceder a un régimen de libertad asistida o condicional, estén embarazadas o encarceladas con hijos. O sea, no es una cuestión que sale cualquiera. Ahora, le puedo hacer una pregunta, doctora. Digo, de la misma manera que se buscó una emergencia sanitaria, no sé, poniendo por ejemplo, donde se hizo, a ver si me escapa, esta exposición técnica en... En Tecnópolis. En Tecnópolis se pusieron camas especiales. ¿No hay un modo de encontrar de instalaciones militares y demás para trasladar allí a los presos y no mandarlos a su casa con pulsera electrónica? Bueno, a ver, nosotros estamos viendo de habilitar, de ver, y estamos estudiando ver dónde podemos incluso aislar, estamos aislando a aquellos que incluso pudieron haber estado en contacto. Sí, estamos trabajando en eso ahora. Es verdad que nos vino todo de golpe, y nos vino todo de golpe. También quiero decirles que dentro del servicio penitenciario, por ejemplo, en el caso de Devoto, se acercó y estuvo ocho horas, seis horas, la Secretaría de Salud, capacitando, recorriendo los pabellones, ver cómo podemos articular, cómo podemos mejorar aún en las condiciones que tenemos. Porque, a ver, nosotros recibimos una emergencia carcelaria, las cárceles en un determinado estado. La verdad que a todo el gobierno nos agarró todo de una manera. Bueno, pero tenemos que afrontarlo y hacerlo bien. O sea, para que queden... Nosotros tenemos que trabajar bien, pero tenemos que ser racios. Bueno, a ver, tenemos que afrontarlo. ¿Qué creo yo? Sabiendo que esto podía ocurrir, quizá habría que haber tomado medidas o precauciones semanas atrás. ¿Me explicas? Vamos a dialogar esto, ¿no? ¿Qué es un delito menor? ¿Cuál es el criterio para determinar que un delincuente... Porque acá partimos de un axioma de la gente de bien que nos está escuchando y nos está viendo. Yo no quiero que el delincuente vuelva al barrio. Y te hablo del conurbano, y te hablo de Almagro, y te hablo de Barrio Honor. Acá no es etario. Esto es el sentido común de la gente. ¿Qué es un delito menor? La persona que cometió un delito menor no está presa. Salvo que tenga otra condena, y por la reincidencia, tiene que cumplir una condena de un año, dos años, hasta tres años en prisión. Sí. Es decir... Pero dámelo, llévamelo a la comisión del delito. ¿Qué es? Bueno, puede ser una pequeña estafa, un robo, lesiones... ¿Robo a mano armada es un delito menor? No, no, no. Ajá. No, lo que pasa es que acá la ministra cita a la justicia federal y la acordada de la justicia federal que sí habla de delitos no violentos y demás. El tema es que abrió la puerta a todo esto. La acordada de los delitos comunes, es decir, de la justicia de la capital, de Casasuel de la capital, y la acordada de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos el problema. Bueno...